Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales se mantiene la alerta amarilla en el Pacífico de Nicaragua por el sismo 7.4 en la escala de magnitud de momento ocurrido el lunes en la noche. 74 comunidades del Pacífico resultaron afectadas y se evacuaron a más de 100.000 personas. Según la vocera de gobierno Rosario Murillo, León y Chinandega fueron los departamentos con más daños. Este último con 18 viviendas afectadas, 16 semidestruidas y dos casas totales totalmente destruidas. En internacionales la mortalidad del ébola llega al 70% en los tres países con mayor número de contagiados. La OMS dijo que para principios de diciembre podrían tener entre 5.000 y 10.000 casos nuevos por semana. En deportes Neymar hizo historia al conseguir cuatro goles contra Japón. El delantero demostró con Brasil que está en su mejor momento, a 11 días de que su equipo, el Barcelona, disputa el Clásico ante el Real Madrid. En fama, Talia lanzó el video musical del sencillo Por lo que resté de vida. La canción forma parte del álbum Amore Mío y saldrá a la venta el 17 de noviembre. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.